Un sentimiento, un adiós que causa dolor, fue profunda la herida que se abrió en el corazón Una vida termina y pasará la historia, recuerdos que nunca borrarán de la memoria Un sentimiento, un adiós que causa dolor, fue profunda la herida que se abrió en el corazón Una vida termina y pasará la historia, recuerdos que nunca borrarán de la memoria ¿Y qué pasa papá? ¿Cómo estás allá arriba? Déjame contarte un poquito cómo va la vida Han cambiado las cosas desde el día que te fuiste, mamá quiere esconderlo pero yo sé que está triste Y es que te fuiste en el momento inadecuado, difícil asimilar que no estás más a mi lado ¿Y cómo te va en tu hogar por las estrellas? Descansa tranquilo, no te preocupes por ellas Mis hermanas y mis hermanos pues han crecido, yo dejé la escuela algo que no hubieras querido Pero bueno, hablemos un poquito de las penas, sé que también extrañas a tu esposa y a tus nenas Es difícil olvidar mi infancia, mi vida contigo, un padre, un héroe, mi ejemplo y amigo Un sentimiento, un adiós que causa dolor, fue profunda la herida que se abrió en el corazón Una vida termina y pasará la historia, recuerdos que nunca borrarán de la memoria Un sentimiento, un adiós que causa dolor, fue profunda la herida que se abrió en el corazón Una vida termina y pasará la historia, recuerdos que nunca borrarán de la memoria Fue difícil observarte enfermo en cama, siempre esperando lo peor para mañana Para mí el mejor padre de todos, el más fuerte, eras mi superhéroe que no le temía la muerte Y mira, ella ganó la batalla, le he dicho mil veces al destino que es un canalla No volvería a mirar tu sombra reflejada en la ventana, ni escuchar el sonido del Chevy Nova en la mañana Ni verte caminar del pasillo hasta tu silla, ni tu barba al abrazarme que raspaba mi mejilla Como olvidar caminar de tu mano hacia la escuela, momentos que me encanta recordar aunque me duela Porque duele, me hace falta tu cariño, quise hacerme el fuerte pero solo ver a un niño Solo tú te enteras que lloré solo en mi cuarto, solo tú me entiendes cuando digo que estoy alto Un sentimiento, un adiós que causa dolor, fue profunda la herida que se abrió en el corazón Una vida termina y pasará la historia, recuerdos que nunca borrarán de la memoria Un sentimiento, un adiós que causa dolor, fue profunda la herida que se abrió en el corazón Una vida termina y pasará la historia, recuerdos que nunca borrarán de la memoria Pepe lo mismo de siempre y pila pues velo, fue el primero de tus hijos que te convirtió en abuelo Y Daniel, él es tu misma cara, Margarita, Noemí y Maricruz no se comparan Hey sabes, tengo que darte las gracias por los momentos, los valores y enseñanza Me enseñaste la manera para en la vida ganar, y es que dolían más tus palabras que los golpes de mamá Gracias por los consejos y por enseñarme que puedo caminar entre fuego y no quemarme Yo sé que no te gustan algunas cosas que hago, pero sé que siempre cuidas a tu hijo el más vago Y no puedo negarlo, te extraño todos los días, se parte el corazón al mirar tus fotografías Y no se me olvida todo lo que usted me dijo, sabe fue un placer haber sido su hijo Un sentimiento, un adiós que causa dolor, fue profunda la herida que se abrió en el corazón Una vida termina y pasará la historia, recuerdos que nunca borrarán de la memoria Un sentimiento, un adiós que causa dolor, fue profunda la herida que se abrió en el corazón Una vida termina y pasará la historia Recuerdos que nunca borrarán de la memoria Nunca borrarán de la memoria Un sentimiento, un adiós que causa dolor Hey papá, sigo haciendo las cosas con la misma humildad que tú me enseñaste Salúdame a papá Luis, a mi tío Y en eso les olvide apartarme un lugar allá arriba SECAM 2007 Mixtape Mixtape